Ahora le llegó el turno a Marilu Martens. La bancada de Fuerza Popular ya anunció que censurará a la ministra de Educación. ¡Qué lástima que la educación peruana esté en manos de una bancada con personas como Karina Beteta, que no sabe escribir en Twitter sin faltas de ortografía y que se enorgullece de su incultura! O como Héctor Becerril, que negoció con Pedro Castillo vinculado al Movadef, que la huelga magisterial se estirara para dañar al gobierno. O como Bienvenido Ramírez, que pasará la historia por su frase de que leer mucho causa Alzheimer. O como otros muchos congresistas fujimoristas que han falseado su hoja de vida, quizá para mostrarse más cultos a la hora de llegar al Congreso. Este es el mismo partido que le dio un zarpazo a la educación en diciembre del año pasado cuando censuró al ministro Jaime Saavedra. Y ahora dicen que no quedaron contentos con las explicaciones de Martens durante la interpelación. Algo muy curioso porque podemos perfectamente ir al archivo y ver las patéticas imágenes del hemiciclo prácticamente vacío cuando la ministra daba sus explicaciones. ¿Cómo se enteraron si no fueron a ver las explicaciones? ¿Y por qué la censuran? ¿Por una huelga que ya concluyó? La verdad es que a la ministra parece estarla sacando el fujimorismo por su alianza con los sectores más retardatarios de las iglesias evangélicas o de la iglesia católica que no le perdonan a Martens su defensa del currículum escolar donde ellos dicen que existe esta fantasía, esta imaginación que es la ideología de género. Por supuesto, el otro gran responsable de esta crisis es el Ejecutivo, que hasta ahora ha dejado caer a Saavedra y a otros ministros, aplicando la única estrategia que tiene para sobrevivir, la permanente concesión. A ver si esos ingenuos que afirman que el fujimorismo no tiene una estrategia de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski se quitan la venda de los ojos ante la fuerza de las evidencias y el Ejecutivo comienza a actuar empleando los mecanismos que la Constitución le da para contrapesar el excesivo poder que tiene el Legislativo. Por ejemplo, aplicando una moción de confianza. Muchas gracias.